Bien, bueno, vamos a hablar de lo que es el accidente cerebrovascular en tomografía computada. Bien, recordar que el accidente cerebrovascular es la segunda causa de morbilidad mundial después del infarto agudo de miocardio. Es la principal causa de discapacidad adquirida en el adulto. Dentro de los factores de riesgo, principalmente tenemos a la ateromatosis. Dentro de lo que es el 80% corresponden al ACV de origen isquémico y un 20% corresponde al ACV de origen hemorragico. En cuanto a la clínica, es de instauración aguda y depende del territorio vascular afectado. Bien, para recordar un poquito de la anatomía, la importancia de lo que son los territorios vasculares cerebrales debido a que donde se dé el ACV, digamos, es la clínica que nos va a dar, sumado a las imágenes también. Recordar que el cerebro tiene esta circulación justamente para si alguna de ellas dos no funciona, la circulación anterior y la circulación posterior, como están en anastomosis, justamente sirven para compensar si hay algún cese del flujo o una disminución del flujo cerebral. Entonces, lo que es la irrigación del cerebro va a estar dado principalmente por lo que es el polígono de Willis. Recordar que es la anastomosis de la arteria carotida interna más el sistema vértebro vacilar. Todo esto, bueno, es bilateral, ¿no? Tenemos dos grandes grupos, la circulación anterior, que va a estar dada principalmente por la arteria coroide anterior, la cerebral anterior y media, y la circulación posterior, que va a estar dada por la arteria cerebral posterior, la vacilar, la cerebelosa superior y la cerebelosa antero inferior y postero inferior. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Donde dijimos, el sistema vértebro vacilar, que es la circulación posterior, se va a unir con lo que es la carotida interna, acá tenemos la derecha y la izquierda, y nos va a formar el polígono de Willis. Tiene siete lados. Entonces, dentro de lo que es la carotida interna, va a dar sus ramas, que es la cerebral anterior, la cerebral media, fíjense que es la que tiene una comunicación directa con la carotida interna, por ende, es el lugar más frecuente donde se producen los eventos isquémicos, y la cerebral posterior, que está acá, ¿sí? Y las respectivas comunicantes, posterior y anterior. Y acá tenemos la rama que dijimos que forma parte de la circulación anterior, que es la coroida anterior. Y en el sistema de lo que es la circulación posterior, vamos a tener, como dijimos, la cerebral posterior, en ambos lados, y la cerebelosa superior, y la cerebelosa anteroinferior y posteroinferior. Acá tenemos la anterior, y acá tenemos la inferior, también llamada pica. Esas son las principales arterias que forman parte de lo que es el polígono de Willis, y toman implicancia en lo que es el accidente cerebrovascular. Bien, en cuanto a la fisiopatología de lo que es el accidente cerebrovascular, este cuadrito me pareció interesante porque resume un poquito lo que es como la evolución natural de la CV, si no hay una reperfusión oportuna. Estos son los parámetros hemodinámicos claves que tenemos a la derecha. Estas curvas representan, la primera, el flujo sanguíneo cerebral, la segunda, el volumen sanguíneo, la tercera, la extracción de oxígeno, la cuarta, el oxígeno cerebral, y la última, la reserva cerebrovascular. Y por debajo, vemos lo que es la presión de perfusión cerebral. En una primera etapa, que es el estadio 1, ¿Qué es lo que se produce? Hay un aumento, una vez que se produce una obstrucción, secundaria, por ejemplo, a un trombombolismo cerebral, hay un aumento en el volumen sanguíneo, acá tenemos el volumen, hay un aumento del volumen sanguíneo, para mantener el flujo cerebral que tenemos acá, y con ello el oxígeno cerebral. Todo esto se da gracias a la circulación colateral y también a la vasodilatación máxima que se produce a nivel cerebral a través de las arterias y arteriolas. Ya en el estadio 1, si esta injuria persiste, hay un aumento en la extracción de oxígeno en esa sangre con disminución gradual del flujo sanguíneo. Recordar que estamos ante una obstrucción al flujo, entonces lo que hace el organismo, lo que hace el sistema, digamos, cerebral, es tratar de ese flujo que está decayendo, tratar de extraerle el máximo oxígeno posible para mantener también y llevar el oxígeno al tejido encefálico. Finalmente, si todo esto sigue, llegamos a un estadio 3, donde esa extracción, ese mecanismo, digamos, de autorregulación y para compensar la falta o la disminución de flujo que se está produciendo, ese mecanismo de extracción de oxígeno se agota, entonces, disminuye la extracción de oxígeno, por ende disminuye el oxígeno cerebral y eso termina finalmente disminuyendo tanto el volumen, o sea, es toda una cadena, todo relacionado y termina dando el infarto cerebral o la injuria irreversible del tejido encefálico. Este es otro cuadrito interesante que me pareció repasarlo un poco que habla de los umbrales isquémicos donde relaciona el flujo cerebral sanguíneo en mililitros por minuto y el tiempo de la oclusión de la arteria. Habla de que cuando empieza lo primero que empieza cuando se produce el tromboembolismo es la disminución del flujo y del volumen Hablaba que cuando el flujo sanguíneo llega a 22 mililitros por minuto aproximadamente empieza lo que es la oligoemia y empieza la etapa de la penumbra que vemos acá. La penumbra es el tejido potencialmente recuperable si se llega a una reperfusión oportuna. Vemos las líneas rojas que tienen diferentes tamaños eso también habla de la variabilidad que hay en esa etapa. Hay pacientes que mantienen la penumbra más o sea que tratan de no provocar con el tema de la autorregulación que el tejido encefálico muera produzca la isquemia y otros tardan menos. Obviamente esta etapa es la que está dada por esa circulación colateral por eso es tan importante la circulación colateral en la fisiopatología del ACV. Y finalmente si la injuria si no se revierte si no hay una reperfusión aparece lo que es el cuore o el núcleo isquémico que es justamente ya el infarto instaurado y la isquemia del tejido cerebral tejido que no se puede recuperar. Bueno, como dijimos la clínica depende del territorio afectado vascular afectado el primer estudio la primera línea es la tomografía sin contraste. Esa tomografía sin contraste nos tenemos que hacer preguntas básicas cómo ser si es un ACV isquémico o hemorrágico la ubicación de la injuria el tamaño si es para tratamiento trombolítico y si afecta a un vaso grande. Bueno, en cuanto como veníamos hablando del ACV isquémico tenemos que hay una clasificación según el tiempo de evolución hiperagudo temprano las primeras 6 horas hiperagudo tardío las primeras 24 horas agudo 24 horas a una semana subagudo 1 a 3 semanas y crónico ya más de 3 semanas. Bueno, en lo que es la tomografía sin contraste que dijimos que es el estudio de primera línea es el que primero se pide dentro de las dos primeras horas de efectuado el evento isquémico podemos ver dos signos tomográficos que son uno el signo de la cuerda o del segmento hiperdenso en un vaso que es simplemente el material trombombólico que se ve denso en la tomografía porque está bueno compuesto por glóbulos rojos. En estos cortes cerebrales axiales y coronales vemos el signo antes descrito afectando lo que es la arteria cerebral media izquierda acá lo vemos mejor en un corte coronal. Otro signo es el signo del punto de la arteria cerebral media que es la misma el mismo origen es una oclusión trombombólica pero de ramas distales de la arteria cerebral media como están ubicadas dentro de la cisura de Silvio también se puede se la conoce con ese nombre. Corte axial donde podemos ver acá un puntito hiperdenso por el componente tromboembólico y si le hacemos como una imagen más un zoom se ve mejor el punto. pero ya esto es de ramas más distales de la arteria cerebral media en este caso del lado derecho. Bueno estos son otros tiempos agudos agudo y crónico en el agudo principalmente lo que vamos a ver en la tomografía es un área con hipoatenuación hipodensa más edema citotóxico el cual provoca efecto de masa ya vamos a ver imágenes de cada de cada tiempo en el subagudo vemos que aparecen pequeñas hemorragias petequiales corticales que aumentan la atenuación lo vuelven más denso y el edema se reduce y en un estadio más crónico disminuye aún más el edema y el parénchima aparece de muy baja atenuación sin efecto de masa bien cortes axiales estos son diferentes pacientes pero me pareció interesante para mostrar esos estadios que había nombrado anteriormente acá arriba dice el tiempo día 1 si estamos en una etapa hiperaguda temprana hablaba que uno de los signos en tomografía era la pérdida de diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca si vemos detenidamente de este lado se ve mejor esa diferenciación y del lado derecho hay como una alteración en esa diferenciación acá acá es donde la tomografía tal vez pierde un poco de sensibilidad y especificidad y es mejor hacer una resonancia magnética por ejemplo donde se va a ver mejor el evento isquémico después las imágenes que siguen día 1 2 y 3 vemos lo que habíamos descripto primeramente en una etapa aguda y subaguda acá podemos ver a nivel frontal derecho lo que es el área de baja atenuación con el edema y también podemos ver que hay signos de leucuariosis en esta segunda imagen volvemos a ver lo mismo esa hipo atenuación de bordes bien definidos y en esta tercera imagen que corresponde al día 3 de iniciado el evento ya vemos un compromiso extenso de un área hipodensa que ya vemos que desplaza la línea media y provoca incluso colapso del sistema ventricular lateral acá también vemos un pequeño foquito a nivel frontal incluso llegamos a ver que hay áreas más densas ya entonces nos habla de un tiempo más subagudo y finalmente en esta etapa que sigue esta por ahí puede pasar como se ve ya les voy a mostrar acá en esta segunda imagen en la primera es la imagen que habíamos descrito hay un efecto de masa pero ya es menos el efecto de masa y la atenuación empieza a aumentar estamos en una etapa subaguda en esta etapa lo que puede pasar es que el el tejido cerebral puede si se hace una tomografía puede dar normal como vemos en esta en esta imagen en este corte axial eso se llama el efecto flogging que la la literatura bueno hablaba que era como un como que solapa la patología en verdad uno hace una una tomografía por imágenes digamos nos da las imágenes normal pero en verdad hay un ACV isquémico por debajo y en una etapa más crónica dijimos que el edema disminuía y que aparece lo que es la encéfalomalacia bueno que es como el reemplazo ¿no? de todo ese tejido encefálico muerto con el tiempo se vuelve en las imágenes un área muy hipodensa de contornos bien definidos y que debido a esa pérdida de tejido cerebral vemos como produce como una un discreto aumento del volumen ventricular homolateral como así también vemos que incluso a veces lo puede retraer porque es todo secular y en esta segunda imagen también vemos bueno signos de leucuariosis en la sustancia blanca profunda periventricular bien esto es para resumir lo que habíamos dicho en la etapa de derecha a izquierda aguda subaguda y crónica los puntos tomográficos a tener en cuenta entonces en una etapa aguda vemos el área hipodensa de bordes definidos con edema citotóxico asociado ya en una etapa más subaguda vemos nuevamente un área hipodensa de contornos definidos que provoca efecto de masa desplaza la línea media contralateral provoca el colapso de uno de los ventrículos del lado homolateral y vemos áreas espontáneamente densas que eran las hemorragias petequiales que habíamos nombrado anteriormente acá ya hay en esta etapa hay un importante efecto de masa y en la etapa más crónica vemos nuevamente esa área afectada más hipodensa de contornos definidos que provoca incluso como que retrae el sistema ventricular y debido a la falta de tejido cerebral normal produce una leve dilatación del mismo a nivel homolateral estos son otros ejemplos esta es una paciente femenina de 65 años que comienza con debilidad en el hemicuerpo izquierdo de inicio agudo cortes tomográficos axiales en diferentes tiempos en este primer corte vemos el signo de la cuerda vemos como el vaso hiperdenso que es el trombo digamos el trombo el bolismo con glóbulos rojos que se ve denso en la tomografía este es otro signo que era que habíamos dicho que hay una falta de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca si vemos con un poquito de atención acá se ve mucho mejor esa diferenciación estos dos son todos signos de una etapa hiperaguda temprana y finalmente en la tercera imagen vemos esa etapa aguda donde vemos bien definida una área hipodensa de contornos definidos asociado al edema perilesional que provoca un ligero desplazamiento de la línea media y colapso del ventrículo lateral o homolateral ya una etapa aguda subaguda este es otro ejemplo simplemente para colocar uno que bueno también puede puede afectar lo que es la fosa posterior corte axial y coronal donde podemos ver un área hipodensa de contornos definidos a nivel del hemisferio cerebeloso izquierdo este era un accidente cerebrovascular de en el territorio de la arteria cerebelosa superior del lado izquierdo este este es otro ejemplo donde bueno tenemos cortes axiales a nivel de lo que es fosa posterior donde vemos un área este es el día uno vemos un área hipodensa tal vez no se logra definir bien pero vemos un área hipodensa a nivel del hemisferio cerebeloso izquierdo que se le realizó una tomografía 48 horas después y donde ahí sí podemos ver un área hipodensa bien definida y extensa este era el caso de un ACV isquémico en el territorio de la arteria cerebelosa posterior posterior bien eso era con respecto al ACV isquémico ahora vamos a hablar de lo que es el ACV hemorrágico tenemos que las causas pueden ser primarias o secundarias dentro de las primarias la más frecuente es lo que es la hipertensión arterial y en la ubicación de acuerdo a la frecuencia tenemos que puede afectar a los ganglios basales la hemorragia pontina y la hemorragia a nivel del cerebelo secundarias pueden ser a un tumor a una malformación vascular a una transformación hemorrágica de un ACV isquémico y una trombosis venosa también como dijimos la tomografía sin contraste es el estudio de primera línea y el informe debe describir la localización de la hemorragia el tamaño el volumen si es irregular o regular la densidad si es homogénea o heterogénea presencia o ausencia de hemorragia intraventricular o sea si hay volcado el sistema ventricular y si hay presencia o ausencia de hidrocefalia asociada bien como dijimos en frecuencia tenemos que la hemorragia puede asentar en lo que es los ganglios basales el primer ejemplo los ganglios basales del lado izquierdo acá vemos una lesión acordarnos que es sin contraste espontáneamente densa con un ligero edema perilesional convolcado al sistema ventricular más específicamente el hasta occipital del ventrículo lateral izquierdo en el segundo ejemplo una ubicación pontina que le seguía en frecuencia volvemos a ver los mismos hallazgos y en un 10% correspondía al fosa posterior al cerebelo volvemos a ver lo mismo una imagen espontáneamente densa con edema perilesional estos son otros ejemplos el primero vemos una lesión nuevamente es como volver a decir no todo lo mismo pero es así como se ve siempre la imagen espontáneamente densa con el edema perilesional este es un ejemplo de un ACV hemorrágico en el globo pálido izquierdo del lado izquierdo y en la segunda imagen vemos la afectación de los ganglios basales con el área espontáneamente densa con el edema perilesional y en este caso muestra muy bien el volcado hacia el sistema ventricular este es un ejemplo vemos este es un paciente femenina de 90 años donde el motivo de consulta fue una de mi pareja izquierda de inicio agudo en estos cortes axiales a nivel cerebral podemos ver esta área espontáneamente densa con el edema perilesional asociado que acá se ve también el efecto de masa que tiene que desplaza todo hacia el lado contralateral y el volcado hacia el sistema ventricular otro ejemplo un paciente masculino de 70 años donde el motivo de consulta fue ataxia alteración de la conciencia y era como antecedente tenía hipertensión no controlada vemos nuevamente este accidente cerebrovascular de origen hemorrágico a nivel del de lo que es el cerebelo el hemisferio cerebeloso izquierdo con la imagen espontáneamente densa y el edema perilesional acompañante bien puntos claves me pareció interesante colocar esto al final de la clase recordar que la tomografía computada sin contraste es la herramienta de primera línea más utilizada en pacientes con accidente cerebrovascular agudo por su fácil acceso y la rapidez con la que obtenemos los resultados los avances en neuroimagen en el accidente cerebrovascular se basan en la hemodinámica que es lo que habíamos hablado al principio estas variables permite a los médicos tomar decisiones terapéuticas más individualizadas acá es donde toma importancia esa etapa que habíamos nombrado penumbra que ese era el tejido potencialmente recuperable y es a lo que apunta tanto a las imágenes en concordancia con la clínica y para instaurar justamente el tratamiento correspondiente y poder recuperar ese tejido la penumbra isquémica se refiere al tejido en riesgo de infarto si la reperfusión no ocurre de manera oportuna este tejido disfuncional pero recuperable ha sido el objetivo de todas las terapias de reperfusión y neuroprotección la circulación colateral cerebral existe para proteger al cerebro contra la isquemia y sostener la penumbra es lo que habíamos dicho al principio la tomografía computada sin contraste es la herramienta de primera línea más utilizada en los pacientes con ACV agudo y se la recomienda bueno lo que había dicho anteriormente para ayudar a tomar decisiones sobre el uso principalmente de trombolíticos bien eso es todo y se la recomienda